Hola, hola Libra, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Maribel, os doy la bienvenida Libra un día más a este vuestro canal Atarod Alma Gitana Libra, mis amores, en el día de hoy, como venimos haciendo cada semana vamos a compartir lecturas y predicciones de semana entrante esta es la simbología de vuestra taza y como siempre, a todos los himnos, me gusta mostrarosla gracias Libra por tus visualizaciones, por los likes que me regaláis en todos los vídeos gracias y bienvenidos a los nuevos suscriptores, a mis antiguos y a los que no estéis suscritos bien os invito a que desde ya os suscribáis Libra gratis y sin compromiso eso es importantísimo, como también el hecho de que actives campanita en cada vídeo que veas para que así recibas todo el contenido que yo siga subiendo a diario pero muy importante que cliques en la opción donde dice Todas al activar campanita y así te llegarán todas las notificaciones de parte de Youtube avisándote cuando Atarod Alma Gitana suba vídeos son lecturas muy generales, por ello ve tomando Libra, solo lo que te resuene y lo adaptas a tu situación lo que no, suéltalo y déjaselo al universo son lecturas a tiempo divino no tienen fecha de caducidad comenzamos bien, de lo primero que me están hablando es de noticias que vais a estar teniendo un grupo de Libra de una persona con la que lleváis mucho tiempo en bloque en desconexión total un amor del pasado, dicen aquí, con muchas energías de fuego o su ascendente en fuego tenga el signo que tenga esto siempre lo recalco ¿por qué viene Maribel? si te estás preguntando viene queriendo retomar la historia con un cambio con un cambio que no tenga nada que ver con lo que ha sucedido en el pasado viene esta persona muy cambiado o muy cambiada y dispuesto a amarte muchísimo ¿por qué? porque sigue locamente enamorado de ti o enamorada, o sea, chico o chica dicen aquí, en algunos de los casos no para todos ha habido una mujer que se ha estado oponiendo muchísimo a que esta persona volviese contigo pero ya le da igual absolutamente todo dice que en algunos de los casos se va a estar comunicando disculpadme que suba la persiana porque como hace sol de repente con la tormenta se nubla y así estamos esto es lo que tenemos ay, que se cae, que se cae mi pequeña pero bueno, mi niña uy, pobrecita es que a ver, es que no le deja sitio y así, a ver uy, la pobrecita, pobrecita mía pero, cariño mi niña bella dame un segundito pobrecita uy, mi pequeña oye, a mamá a mamá se le muerde no se le muerde, cariño así disculpadme ya sabéis tengo dos gatitas son dos meses lo que tienen y son dos bebés entonces había una se me había quedado dormida y se había quedado con una posición que digo, pobre mía se va a hacer daño en el cuello y al moverla la otra, la hermana que está junto a ella pues jugando y va a morder que no te muerden no te hacen daño porque son bebés ¿oyes? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿pero esto qué es? pobrecita mía ay, disculpadme por favor ¿pero esto qué es? pobrecita, mira toma y sí se ve muy trasto ahí ahora te muestro para que te vean bueno, me disculpáis quienes tengáis animalitos sé que me vais a entender a lo mejor quienes no los tengan no me van a entender de igual forma pero bueno lo siento mucho me es indiferente porque yo a mis animales los adoro entonces cuando yo tengo animales pues para mí son como como mis niños pequeños como todas las personas que tienen animales sabéis que los queremos muchísimo bien dicen que a pesar de que en algunos de los casos esta mujer se ha opuesto a que volviera contigo vuelve con todas las de la ley porque te sigue amando ya lo demás va a depender de ti parejas de el signo de Libra vais a estar tomando la decisión de romper con la persona que estáis tengáis el tipo de relación que tengáis quienes estéis casados por papeles o haya documentos por ejemplo de pareja de hecho la situación es que aquí se va a estar rompiendo o la decisión la tomas tú o la decisión la toma tu persona o la decisión la tomáis ambos toma lo que te resuene aquí puede haber un juicio por situación de un vehículo ¿vale? o porque te haya parado la autoridad por exceso de velocidad o por un golpe o por lo que quiera que sea ¿vale? y si no esto pudiera estar pasando así que mucho cuidado por otro lado aquí me siguen hablando del vehículo cuidado donde aparcáis el vehículo no lo dejéis en sitios abandonados en sitios solitarios porque te puedes encontrar con que tú vayas al día siguiente a por tu vehículo y te encuentres el sitio o te encuentres que te han abierto las ventanillas etcétera etcétera y aquí también tendrías que poner alguna denuncia algunos tenéis este juicio por esta situación porque dicen que esto ya ha pasado ¿vale? dicen que esto ya ha pasado así que llega una persona con muchas energías de signos de fuego y de tierra nuevo o nueva a la vida de algunos de mis libras de algunas y esta persona viene para quedarse en tu vida no te puedes subir ahí Isis no te puedes subir ahí no, no, no disculpadme no te puedes subir no yo te muestro a cámara para que te vean pero no te puedes subir no porque me va a pisar las teclas del ordenador y se me va a ir la grabación el vídeo a tomar viento como María Sarmiento ahí la tenéis una de ellas esta es Kira mira Kira y la otra es Isis ¿veis? y no se puede ¿veis? que chiquitita es una bebé una bebé lindísima lindísima ay pero niña disculpadme bueno llega otra persona también con energías de tierra solamente fuertemente tierra Tauro, Virgo, Capricornio o Ascendente ¿vale? para los solos y solas me dicen aquí a ver hay un viaje que llevabais tiempo queriendo hacer no lo habéis podido hacer lo vais a estar haciendo se van entrando a lo largo del mes de junio dicen mi gitana Salome a los que se les retrase un poco lo estarán haciendo en el mes de julio viene un pariente hombre o mujer de sitio de fuera de otro país viene a visitarte a pasar unos días a tu casa te va a dar mucha alegría porque hace mucho tiempo que no os veis a nivel de salud nunca para diagnósticos siempre orientación preventiva dicen que en un grupo de Libra que os tenéis que cuidar la circulación sanguínea otros tenéis que cuidar de esas jaquecas de esos dolores de cabeza que venís teniendo dicen que para otros de vosotros os vais a estar haciendo una analítica y que cuidéis también vuestro aparato digestivo vuestro aparato gastrointestinal acudir a vuestro médico como siempre os digo Libra eso es importantísimo mis amores eso es importantísimo entonces posibles embarazos para un grupo de chicas Libra no para todas si para algunas así que si ahora no puedes cuídate chica Libra porque vais a estar algunas de vosotras con gran tendencia a poder quedar en estado de buena esperanza en lo laboral os vais a estar juntando quienes estéis buscando empleo con dos empresas te eligen en dos sitios tendréis que decidiros por uno de los dos otro vais a estar recibiendo para otro grupo muy importante de mis queridísimos Libra noticias de trabajo y noticias también de una empresa del pasado donde tú ya estuviste te vuelven a llamar y vas a empezar ahí con mucho mucho triunfo lo que tiene que ver con economía te llegan dos cantidades de dinero grandes pero una bastante más grande que la otra vale en algunos de los casos dicen que es de una situación de una herencia en otros de los casos puede ser de algún de algún dinero que a ti te han venido debiendo desde el pasado y son atrasos atrasos por una expareja que no te pagaba vale supuestamente y para otros a lo mejor de algo que tú habías solicitado alguna ayuda o una indemnización a lo mejor por una enfermedad o por un accidente que te tenían que dar y ahora te vienen dando todos los atrasos te lo vienen dando junto un dineral Libra Libra vais a estar teniendo también noticias de una mujer con muchas energías de agua o una o alguien que era muy buena vecina o alguien que era muy buena amiga tuya y por lo que quiera que se os habéis desconectado esta persona se va a estar comunicando contigo noticias de dos juicios porque a lo mejor va a haber uno y tú o tú no vas a estar de acuerdo o no lo va a estar la parte contraria con esa sentencia y se va a estar recurriendo y aquí va a haber dos juicios en otros casos es que algunos de mi Libra podéis tener dos juicios dos juicios perdón de diferentes situaciones yo firma de documentos o de contrato de casa de alquiler porque os vais a estar cambiando en otros de los casos firma de documentos y entrega de dinero de esa casa que tú vas a estar Libra adquiriendo en compra ¿vale? hasta aquí no me arañes no se araña con la maravillosa toma mira lectura gitana de los pozos del café te recuerdo Libra que la lectura de los pozos del café ha sido para Libra sol luna venuso ascendente vamos ahora con ese maravilloso arcángel que te va a estar cuidando y protegiendo para Libra sol luna venuso ascendente han caído varias nos quedamos con orden con la de arriba con nuestro maravilloso Miguel con la sota de Miguel Miguel te dice Libra dice un nuevo y apasionante reto llega para ti dice posees además las cualidades necesarias para triunfar y vas a estar triunfando se te recomienda que revises muy minuciosamente los contratos o documentos ¿vale? antes de firmarlos ahí lo tienes que los revises lo pongo por si queréis sacar pantalla bien vamos ahora con oráculo mensajes situaciones de las que te tienen que orientar y aconsejar días espirituales y ancestros de Libra sol luna venuso ascendente para Libra 1,2,3,5,8 y 9 hasta ahí bueno la primera la que cayó boca arriba te dice apertura de tu tercer ojo tus poderes psíquicos se van a estar desarrollando muchísimo más de lo que ya estén y si has estado teniendo algún tipo de bloqueo se acabó se empieza a agilizar tu situación espiritual dice vamos a estar dando esas respuestas que tanto estás necesitando Libra te dicen tus guías y tus ancestros o bien en señales por el día o bien en revelaciones en mensajes tal vez revelatorios en sueños una situación que tiene que ver con el hogar o con una casa sea en la que tú vives o sea una casa que tengas en venta o que la tengas en alquiler o que la esperas de herencia es algo que viene con muy buen augurio para ti con muy buenos resultados dice porque te estamos brindando y te vamos a brindar muy fuerte protección una muy fuerte protección sueños veis que estéis pendientes de los sueños algunos algunas podéis estar pasando por un duelo de una pena de la partida a lo mejor dicen en algunos de los casos de una mascota en otros de los casos de un ser querido propósito vital dicen todo lo que tú te propongas Libra a partir de semana entrante que tenga que ver con situación laboral tu carrera situación profesional va a enraizarse y a dar unos frutos estupendos y maravillosos con lo cual viene un gran bienestar para gran parte de mis queridísimos Libra volvéis a ver la luz al final del túnel como se suele decir y con ello al ver que se te resuelven todas tus cositas vas a llenarte de una paz y una tranquilidad increíblemente increíble valga la redundancia bueno vamos con un segundito con este oráculo para mirar a ver Libra que quiere saber si tendrá noticias semana entrante de ese amor del pasado que aún le sigue interesando tantísimo a Libra para Libra solo una denuncia ascendente me dicen que pare ya y que no corte tu enamorado sigue muy enamorado de ti que piensa las 24 horas vives en su mente Libra mira lo que quiere pues comenzar retomar la historia y que sea algo como este ancla que se quede ahí clavado anclado para siempre segundo grupo viene de fiel tu persona viene nos dicen las flores porque sigue muy enamorado enamorado de ti se está comunicando vía escritura en algunos de los casos en otros de los casos la comunicación puede ser por otra vía tercero y último grupo tu persona de bueno bueno maravilloso Libra mira amor en abundancia los peces son abundancia tenemos ahí ese esa carta número 28 tu persona sea chico o chica sigue locamente enamorado enamorada de ti mira con el sol que te viene pidiendo unión convivencia estabilidad o casamiento para otros de mis queridísimos Libra bien mis Libra vamos ahora con ese ese no esos numeritos de la suerte mi Buda se me dio la vuelta parece que está vivo parece que tiene vida no me ha llevado ni cuenta números de la suerte Libra yo comienzo por ese número completo de décimo de décimo de lotería para quienes estéis en países que lo podáis adquirir ese maravilloso haz de oro wow ojalá y os toque un buen premio lo deseo con toda mi alma Libra número completo de décimo de lotería sesenta y un mil ochocientos treinta y uno dicen que el cuatro y el cuarenta y cuatro te estará dando buenísima suerte a todos mis Libra en general también el número once el nueve y el noventa y nueve el diez siete y setenta y siete dos y veintidós y el número once estaréis vibrando altísimo con el once once dos 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 con el ocho 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 con el cuatro 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 y seis 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 todos estos números con los que vais a estar vibrando altísimo los encontraréis los mensajes los tenéis en Google mira dame un segundo y le voy a dar a las chicas otro otro boli para que jueguen porque tienen juguetes especiales para ellas para otros bebés y resulta de que a veces se distraen más con otro tipo de objetos que con sus propios juguetes mira anda que guay bueno mis amores nos quedan las letritas ya las letritas esas iniciales de nombre o apellidos a ver se me dio el sillón con las ruedas a Singapur esas iniciales de nombre o apellidos de tu persona o personas de interés en el amor para mis queridísimos Ligra bueno han caído un puñado bueno pues es señal de que tenéis que saber de estas letras letra D de dedo de Dinamarca que salió doblemente muy pendientes a la letra D letra S letra T letra M N de Nadar de Nadie de Nadia H de Hernández por ejemplo y J de Juan o de Javier o de Julia bien mis amores como digo pueden ser personas que ya estén en tu vida o que estén a punto de entrar en ella mis queridísimos Ligra hemos llegado al final de vuestro vídeo ahora sí y bueno yo te invito a que si te ha gustado no me dales ese like ese dedito para arriba a que lo compartas ese me gusta y a que lo compartas con ello ayudarás muchísimo al canal Karol Tan Magicana que el canal pueda seguir para adelante y con ello te estarás ayudando a ti mismo a ti misma porque eso significará que Maribel en el día a día Dios mediante podrá seguir subiendo vídeos con esas fantásticas ayudas dicho por vosotros mismos vosotras mismas lo hago con todo mi cariño con mucho amor de verdad y de todo corazón así que mis amores os agradezco mucho que me regaléis ese dedito para arriba ese me gusta y que lo compartáis ¿de acuerdo? no te olvides de activar campanita clicar en la opción que dice todas para que recibas cada día todo el contenido que yo suba y no te pierdas nada y bueno vuelvo a recordarte lo de la invitación que yo te hago a que te suscribas gratis y sin compromiso importantísimo os quiero mucho Ligra os decía una semana fantástica espectacular os envío besitos virtuales pero eso sí desde el corazón besitos luz y bendiciones Libra chao chau 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 Gracias.